Música Nuevamente, gracias por estar con nosotros en el Chot de los Huesitos, poder compartir conocimiento con ustedes y que usted siga siempre conectado para que aprenda un poco sobre cómo funciona el sistema músculo esquelético. Pero siempre lo decimos, prevenir lesiones es lo más importante. Cuando se previene es mucho más barato además. Y en el sistema músculo esquelético, articulaciones, tendones, ligamentos, bursas y todo lo que lo constituye muchas veces afecta. Por eso el tema de hoy es la tendinosis, tendinitis. Vamos a explicar qué pasa con la rodilla cuando se inflama ese tipo de tejidos. Porque hablamos de la tendinosis en la rodilla. Amigo, Jorge, ¿cómo estás? Jorge, bien, hermano. ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, mi hermano. Jorge, ¿qué sabes del tema? Yo ya no sufro de eso. Eso me gustó. Tendinitis, ya no es conmigo. Ya no tienes nada que ver con eso. Expliquemos, pero yo ya no me preocupo. Muy bien. Cuando yo te digo tendinosis o tendinitis o tendinopatía, ¿a dónde hacemos referencia en los tejidos, Jorge? Rodillas. En el tendón. En el tendón. Tendinitis en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la cadera. En las articulaciones. Cierto, en las articulaciones. Jorge, ¿para qué sirve un tendón? Para transferir la fuerza de los músculos al hueso, que la palanca se mueva. Entonces, básicamente es como el sistema de movilización transferida al punto de donde se pega ese sistema. Entonces, un músculo tiene sus extremos tendones y se pegan los tendones del hueso. Cuando tenemos exceso de tracción, de movilización de cargas y sobreuso a nivel miotendinoso. ¿Un mal movimiento? También podría generar, pero un mal movimiento no por una tendinitis, una tendinosis. El término como tal es la inflamación más de tipo crónica que aguda. Sin embargo, una persona que hace una actividad de alta exigencia, sin una buena preparación, puede poner una tendinitis. Alguien se va a trotar hoy, montó en bicicleta y se excedió, puede poner una tendinitis. No la tenía ayer, la tiene hoy. Entre las tendinosis como inflamaciones son más del tiempo. ¿Te queda claro? Te voy a mostrar entonces, Jordi, acá en el tablero. Miremos acá, Jordi, una imagen y tenemos la rodilla en la parte anterior. Tenemos la rótula, tenemos el tendón que está insertado acá. ¿Lo estás viendo, Jordi? Sí, señor. Entonces, venga, cojamos el preparado acá para que miremos muy bien esto. Aquí tenemos la rodilla conformada por cuáles huesos. El fémur, la rótula y la tibia. Y ese es el tendón, que estamos hablando de la tendinosis, pues, que se puede presentar a este nivel, ¿cierto? Y vamos a ver, haciéndole como un zoom a este tendón, el tendón está formado por colágeno. Y si vemos acá, el tendón rotuliano se le ve como unas tramitas rojas que están ahí, como que si estuviera inflamado. Ahí está inflamado. Muy bien, sigamos hablando aquí sobre esto, porque no solamente en esa zona se puede presentar, también tenemos otros tendones que se pueden inflamar, como los de la pata de ganso. La pata de ganso está formada por tres músculos, que son el recto interno, el semitendinoso y el sartorio. Esos tres músculos se pegan en la parte interna, Jordi. ¿Lo estás viendo acá? Sí, señor. ¿Cierto? Se pueden inflamar. También tendinitis del bicef femoral, que está acá, que se inserta en esta zona. O puede haber tendinitis en la zona posterior del popitleo, un músculo que permite la rotación axial. Entonces, básicamente hablamos de tendinitis en esta zona anterior. Ah, vemos, aquí estamos usando un tendón, míralo como lo ves, un tendón sanito. Inflamado. Inflamado, está roto. Básicamente, para que me entiendas, el tendón se inflama y duele a los movimientos como de tracción, descenso de las escalas, el deporte. Vamos a ver entonces, aquí con una paciente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien, ya estás durmiendo. Es que yo realmente te he tenido mucho por allá. Jorge. Dímelo. No hay forma que siempre sea ella. Ay, usted siempre tan coqueto, ¿no? Tan enamorado. No, no, no. Mire, Jorge, ¿por qué no le ha gustado a los otros chicos? Iván es muy querido también, hombre. Mira la rótula acá. Pero es por imagen, por imagen. Por imagen. Tenemos el tendón. Este tendón, entonces, Jorge, aquí rapidito, vamos a hacer lo siguiente. Se me han roto unas fibritas internas y empieza entonces a generar una fibrosis, una cicatrización que no es la que yo busco. Entonces, hay que hacer unos trabajos importantes. Vamos a hacer otro programa, Jorge, de las tendinosis, de cómo trabajar de forma excéntrica para que ese tendóncito se rompa y vuelva a relanear el colágeno. O sea, que esas líneas que están rotas de su matriz se vuelvan a organizar. ¿Te parece? Me parece, Jorge. Bueno, ustedes recuerden que pueden estar con nosotros en IPS Artros llamándonos a un término que aparece en pantalla donde hacemos consulta e intervención por fisioterapia. También el trabajo de ortopedia. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.